Música Hoy hasta las cuatro paredes me ahogan y siento dolor Todo me recuerda a ti, todo me lleva hasta ti Soy una colección de fotos que no tiene a donde ir Me siento atrapado porque jugando al amor me quedé Perdidamente enamorado, terriblemente ilusionado por tu amor Solo a tu lado encuentro la paz a mi interior Perdidamente enamorado, desesperado porque pierdo la razón Y de repente abro las puertas de mi corazón Música 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 Música